¿Vols meds? No, no. Ahí vamos. ¿Dónde está el nau? El mando a derecha. Paso. Me olvidé limpiar la pantalla un poquito. Uy. Es pesado el soloño. Me gusta nada la iluminación que hay hoy. No. No está así de... Si no, no está agradable encima de la perspectiva. La perspectiva, ¿no? La perspectiva, niña. Ahí se me olvida seguir la jugada. Se la quiso dar al Roura. ¡Va! ¡Va! ¿Quién はい? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos tocó el banquillo a la sombra, por eso, ¿eh? Eso está bien. Casi que para estar aquí podría estar ahí, grabando desde ahí. Pero bueno, a lo menos estaría así. Claro, pero por qué desde allá estaría igual no tendría este reflexo. Sí, ¿eh? El que passa és que si em pongo ahí em sortirà el Carlos tota l'estona, i ells... I també tindré que estar de peu tota l'estona, també em canso. Aquí estigués segur. Martínez, volvemos. No entro. Hoy se me quedó, me quedé enfocando a París. Es que incluso el área se ve... ¿Por qué está pintado así de negro? Para que no estorbea las líneas del fútbol once. Pero es que no se ven casi. Sí. 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 Ay, ¿ves? Todos los chutes se me olvidan. Es lo que tiene estar pegado a la portería. Sí, me voy a mover. Sí, me voy a mover. No me voy a mover porque estoy ya guiado aquí. Déjame ver si quiere alguna cosa. Sí, me voy a mover. Sí, me voy a mover. En el siguiente cuarto me muevo. Sí, me voy a mover. Sí. En el siguiente cuarto me voy a mover. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vinc aquí, sortirás, imagino, una miqueta, pero bueno, es que allí se ve fatal. Marcas, marcas poquitas, que no se vaya ni uno. ¡Tocarlo! ¡Uy! Bueno, canviem de plano, porque allí no m'agradava gens com este. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 Gracias. 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 ¡Final del primer cuarto! 1 a 0 gol de Nahuelo. A 0-1 vamos. Gol de Nahuelo. En alguna parte, ganamos un gol de la abuela. ¡Vale! 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 ¡Gracias, Mazda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Mazda! ¡Gracias, Mazda! ¡Gracias! ¡Gracias, Mazda! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Abuel Abuel Aplausos 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 Ha sido La venganza 0-2 0-2 Gole es de Nahuel y Enrique 0-2 faría ¡Gracias! 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 Final del segon quart, 0-2 a favor d'Anguera, gols de Nahuel i d'Enric. Tercer quart, com comença ara, anem 0-2, un gol de Nahuel, el primer i el segon d'Enric. ¡Gracias! ¡Va, va, va! ¡Vamos! ¡Tres, siete, siete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, que nie unbelievably! No se va, no se va, no se va, no se va, no se va. Bien, está perfecto. ¡Marta, Marta! ¡Faro, la cara! ¡Sigue! ¡Eh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! 0-3, gol d'Ilias. ¡Arriba! ¡No! ¡Ya, ya! ¡Tira! ¡Sí! ¡Bien, visado! ¡Soltalo ya! ¡Corre! ¡Corre! ¡ memoir! ¡Ay! ¡ctor es ayer! ¡H39евball! ¡Hнуть la paz de la paz! ¡Tip, kitchener! ¡Tip,高! ¡Pero, u nas guagas! ¡Perrouras! ¡¿Carre, dura, u nas guagas! ¡Mira, dura a tus pulsantes! ¡Gracias! 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 0-4, gol de Roura. Primer de Nouel, segon d'Enric, tercer d'Ilias, quart en Nou Roura. ¡Gracias! Creo que en este botón ... 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 Igual que a Moja. Rápido, rápido. Vale, vale, muy bien, Carlitos. Rápido, rápido. 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 Rápido, rápido.